Sí, la verdad que sí, una reunión muy amena con todos los miembros de la cooperadora, los directivos del hospital, el señor Intendente y el Secretario de Salud. Son esas reuniones que a uno lo llenan y lo gratifican porque desde la cooperadora siempre estamos trabajando en beneficio de la sociedad y de todos los pacientes. Y bueno, reunirte y encontrarte con gente desde el municipio que tiene las mismas energías y las mismas ganas que nosotros, nos da mucha satisfacción. En este sentido, hoy el Intendente nos brindó su apoyo, nos agradeció y nos felicitó por el trabajo que hacemos. Así que bueno, desde el grupo estamos satisfechos y contentos del reconocimiento que se nos brinda, gracias a Dios, en parte de la sociedad. ¿Hace cuánto están trabajando en la cooperadora? Nosotros estamos hace dos años y justo en este momento se cumple el periodo de vigencia, pero bueno, un grupo importante va a seguir, quizás algunos nos renovemos, pero bueno, siempre con el convencimiento de que tenemos que trabajar en beneficio de la sociedad, que nos devuelve mucho, que nos devuelve mucho. Es un ida y vuelta muy grande y muy lindo el que se genera. ¿La gente colabora, Tamara? Sí, colaboran, colaboran mucho. Y desde la cooperadora siempre nos preocupamos por tratar de devolverle de la forma más simple toda su colaboración. Vuelve en implementos para el hospital, para los CAPS, pinturas, mantenimiento, vuelve de todas las formas posibles. Vuelve de todas las formas posibles. Hablamos generalidades. Este municipio, con su gestión comunitaria, es importante apoyarnos en sociedades intermedias y en personas como la cooperadora. Es un equipo de 12 personas que trabajan, se juntan todo. Ellos lo que no cuentan, Tamara, es que ellos se juntan todas las semanas para discutir, para ayudar. Y este tiempo que hemos trabajado ha sido muy ameno. Y bueno, nada más que ponernos a conocernos, que conocieran a... bueno, ya lo conocen obvio al intendente, pero acercarnos en un desayuno de trabajo siempre está bueno, ¿no? Es muy importante. Y uno hasta prácticamente se emociona con las palabras de Tamara esta posibilidad. Es un gran esfuerzo que cada uno de los que participan en esta institución, que nos apoya constantemente y que trasciende solamente, no es solamente esta cuestión de valor en términos monetarios, ese gran trabajo, cada actividad, cada acción, que permite también seguir trabajando con una cuestión fundamental, lo planteaba nuestros compañeros acá de la cooperadora, que el paciente tenga su atención adecuada. En definitiva, ese es el fin último. Pero fundamentalmente, más allá de ese apoyo en lo dinerario, en cada una acción, también el hecho del tiempo que demanda para cada uno de quienes forman parte y son miembros de esta cooperadora, que está a la par, que quiere seguir construyendo, construyendo, que está en un momento también de análisis, de ver cómo han sido estos dos años que han venido trabajando, cuáles son los resultados. Y esta es la posibilidad que nos sigan acompañando. Por eso nosotros, sobre todo las cosas, agradecer, pero también saber que son muy importantes para nuestro hospital, para la sociedad de Carlos Paz, que es merecido ese reconocimiento porque ponen lo que tienen y lo que no tienen para que esto siga funcionando. Así que bregamos también porque estos dos primeros años, que será el funcionamiento en términos de su organización, nos pueden seguir acompañando en la tercera estapa de gestión comunitaria. Así que eternamente agradecidos y esperemos seguir trabajando juntos con esta comisión, con aquellos que se van seguramente a sumar al trabajo que realizan. Así que fundamentalmente estar agradecidos del municipio. Gracias.